El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano aseguró que la recolección de firmas para la consulta de la reforma energética podría rebasar las expectativas planteadas en un inicio, en las que se pretendía 1.750.000. La recolección de firmas ha ido muy bien, ha habido muy buena respuesta prácticamente en todas partes. Todavía nos faltan de aquí al 15 de septiembre, o sea que en ese sentido vamos muy bien. No, no tengo el reporte ahorita, pero seguramente vamos a ir más arriba de lo que habíamos supuesto al principio. Cárdenas Olorzano se refirió al actual gobernador sustituto de Michoacán, de quien aceptó ser un gran amigo. Espero que haga un trabajo por el Estado y por la gente del Estado, simplemente. Lo veremos cuando termine su gestión. Es un buen amigo, yo espero que tenga éxito como gobernador de Michoacán. El fundador del PRD fungió como orador oficial en el acto del 26 aniversario luctuoso de Francisco Javier Obando y de Román Gil, evento realizado en Morelia. Durante este encuentro sostuvo que el Estado mexicano en su conjunto ha quedado con una grave deuda para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales de su muerte. La deuda que en algún momento tendrá que aclarar el Estado mexicano no es el Estado como institución el responsable. Los responsables, los victimarios tienen, tuvieron quizá, nombres y apellidos. Y esto es algo que tendrá en algún momento dado que aclararse, tendrá en algún momento dado que darse a conocer, darse a la luz, darse a la verdad porque esto permitirá sin duda cerrar muchas heridas y permitirá también una mejor convivencia social. Cárdenas Solorzano lamentó que la delincuencia se ha manifestado en todo el territorio nacional y no hay resultados tangibles o que se perciban en la vida cotidiana de los mexicanos.